Su suerte merece un chance Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar Por el suelo hay una verdolada Por el suelo yo no la senté Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última ola, mamacita te invito a bailar Por el suelo hay una verdolada Por el suelo yo no la senté Por el suelo hay una verdolada Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar Por el suelo hay una verdolada Por el suelo yo no la senté Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar Por el suelo hay una verdolada Por el suelo hay una verdolada Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar Por el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar Encontra el suelo hay una compadrita que se muere de no respetar